Una nota mal sonante, nada bueno que llevarte, eso es lo que guarda usted de mí. No traté de impresionarle, solo quise ser amable, pocas veces me comporto así, pero usted buscaba que enseñara a mi otra cara, que le diera madrugada sin dormir. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti, fue tan amargo el último asalto, no, no he pensado en ti y mí. ¡Vámonos, Valencia! ¡Vámonos fuerte! 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 Harto de despertar Suplicando amor Acordándome de ti Fue tan amado El último asalto Estaba pensando en vivir ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!